Hola bellas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina, Pierina Guerra, y hoy les voy a mostrar un regalo que me llegó de esta tienda que se llama NUM. Ay, voy a decirlo caro, que está pesado. Es un regalo que me llegó ahorita por el periodo de Rabadán. Por la compra de 85 dólares más o menos me enviaban esto gratis. Entonces es una cajita que tiene bastante cosita y me gustaría mostrarla porque tiene muestras y tiene tamaños originales de las cosas. Les voy a mostrar esta caja que me dieron en esta tienda. Los que compré fueron estos bloqueadores solares. Estos en la farmacia valen 149 pesos solo, pero aproveché y compré una oferta que traía dos de estos, ya guardé el otro. Y bueno, es un bloqueador solar, pero miren, miren el reguero que ya hice. Porque es súper líquido. Si ven lo líquido que es, que ya hice desastre. Me gustó la idea de probarlo. Porque algunas otras vecinas, otras mujeres que conozco, han hablado mucho de esto. Lo recomiendan porque es un bloqueador fluido. Si ustedes se dan cuenta, los bloqueadores solares que uno compra son cremosos, súper cremosos y grasosos. Miren lo fluido que es esto. Esto es una agüita. Entonces, bueno, me compré dos de estos y compré otras cosas que necesitaba de belleza. Creo que fue unos delineadores y unas cosas así que ahorita no recuerdo. Y me regalaron esto. Ah, ya me acordé. Lo que compré fueron unas cremas para cabellos cremosos. Con eso completé los 300 tiras que ellos pedían como requisito para enviar el regalo. Vamos a abrirlo ahora y lo vamos a descubrir juntas porque yo no lo he abierto. Me aguanté todo ese tiempo para mostrarles a ustedes. Viene con una tarjetita que dice, estamos muy complacidos de entregarles estas miniaturas por las mejores marcas. Y estas fueron regularmente las marcas que estaban incluidas en esa oferta. O sea, los que compraron estas marcas eran los que tenían el derecho al regalo. Vamos a abrirlo juntos. Empezamos por esto. Esto es una muestra de un perfume de Versace. Eros para mujer. Es una muestrica pequeñita con atomizador. Tiene un mililitro, súper chiquitica. Aquí vamos con otra. Perfumito de Versace. Y también es Eros, pero creo que este es para hombres también. Un mililitro. Vamos por aquí también. Es otra muestra de The Body Shop. Y es una mascarilla de carbón del Himalaya. Para una vez. Ahora aquí hay otra muestra. Y es un shampoo y un acondicionador. Me parece chévere para viajes, para fin de semana que uno sale y no quiere llevarse el tarro de shampoo. Se lleva uno y listo. Aunque nosotros somos cuatro, así que regularmente si nos llevamos el tarro de shampoo. Es de la marca Bosley. No la conozco. Vamos con esto. Y es otra muestra de un shampoo también hidratante y elastizante de la marca Davines. Aquí hay otras dos cositas de Kerastase. Esta marca es buenísima para el cabello. Esto es... Las dos son lo mismo. Son unos sueros para utilizar en la noche. Antes de dormir se aplican. Y se llama 8 horas Magic Night Serum. 8 horas de suero mágico por la noche. Y no sé. A ver, aquí hay otra cosa. Garnier. De estas fueron las cosas para el cabello que compré. De esta marca. Garnier. Y ellos también mandaron una muestra que me parece súper linda porque tiene su tapita, ¿no? No es como estas que hay que cortarle el pedacito. Tiene su tapita. Se enroca y se enroca por si acaso queda extra. Y esto se llama Fast Bright. Esto es para la piel. Esto es para la piel, chica. Pero se llama... Es un aclarador para la piel. Y dice que en tres días vas a notar que tienes menos granitos. No tengo, pero bueno, guardaremos para cuando lo necesitemos. Vamos por aquí. No sé ni qué coger. Vamos a coger por acá. Esto es de la marca Ducerin. Y esto es un balsamo. Dice para la piel. Para la piel que está así muy ajada. Que se ve demasiado reseca. Que empieza como a abrirse así como a agrietarse. Esto es para piel agrietada. Y esto es de la marca L'Occitane. Y es una cremita para mano. Súper chévere para el bolso. Vamos con esto. Es un perfume de 20 mililitros. De un perfume local. Qué lindo. Qué bonito. Es así. Este bolsillo. Miren, me parece súper bonita la manera en que viene. Está bonito. Y súper práctico. No ocupa mucho espacio. Se llama Ishq al-Shukuch Gold. No, yo no hablo árabe. Pero bueno, aquí dice. A ver. Vamos a probarlo en algún lugar. Huele riquísimo. Pero esto yo creo que es de hombro o de mujer. Es un perfume árabe y huele súper rico. Pienso que es de hombre. Voy a preguntar. Pero huele... Huele delicioso. No es un olor... Es un perfume árabe, pero no es un olor así como extravagante, como demasiado fuerte. Huele bien rico, bien rico. Ahora, esta es otra muestra de perfume. Por lo que veo, o muestra. Oh, qué lindo. Son varias de esta marca Swiss Arabian. Yo he tenido perfumes de esta marca. Ay, qué lindo. Miren estas muestras. Está súper bonito. La manera en que lo guardaron. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mírenlo. Este se llama Beauty Instinct. Este se llama Malaki. Este se llama Aud Magnum Edge. Y este se llama Shag Half. Y este Edge. Oh, my God. Están súper bonitos. Me encantan. Me imagino que estos son mix. Sí, The Perfect Mix. Sí, me imagino que estos son para hombres y para mujeres. Y es una muestra. Está súper lindo. Ay, me estuve que sentar, chicas, porque me duele demasiado la espalda en estos días. Esto es de La Roche-Posay. ¿Cómo se llama esta marca? Para si esa no soy, así que no exijan que la diga exactamente. Esto es un gel purificante para pieles grasosas o sensibles. Me parece que está buena la marca. Tiene 15 mililitros. Está muy buena la muestra. Muy, muy buena. Contando con que hay marcas que hacen productos de ese tamaño. Chicas, hay muchas, ¿cierto? Hay bastante. Este es un shampoo de jengibre. Para el cuero de cabelludo seco, escamitas y anti-caspa. Está buena. Ya tengo varias muestras de shampoo. O sea, el día que viajes me los llevo y no llevo más nada. Esto no es una muestra. Esto es tamaño regular. Esto es de la marca Vichy. Y esto es una crema especial de colágeno. ¡Wow! Me encanta. Miren. Una cremita de colágeno. Miren, una muestra de esta máscara. Esta es la máscara que yo uso. La estoy utilizando en estos momentos. Es la Colossal de Maybelline. Y esta máscara me encanta. Esta pestañina. Yo la he usado por mucho tiempo. Y salgo y uso otra. Y cuando termino aquella, yo vuelvo a esta. Aunque tengo muchas máscaras por ahí. Y muestras que probar. Porque, bueno, a mí me gusta siempre estar probando máscaras, ¿no? Y pues cuando trabajaba, compraba bastante máscara para tener para trabajo. Y me quedaron muchas nuevecitas, nuevecitas, nuevecitas. Estas cositas son buenas para regalitos, chicas. Y para... Estoy pensando, de pronto, para un calendario de Adviento. Ya para las próximas Navidades, utilizar algunas cositas de estas. Hacer un calendario de Adviento. Hasta la cajita me puede estar quedando. Vamos a ver qué hacemos. Está buenísima. Ese perfume me huele delicioso, niñas. Ese perfume está riquísimo, eh. Bueno, esta es una máscara. Esta sí es tamaño regular. De la marca Isadora. Se llama Big Bold Máscara Super Volumen. Eso me encanta. Porque mis pestañas dependen. Si estoy durmiendo bien, ellas no están tan cortas. Ellas más o menos alcanzan a crecer. Y el clima está bueno y no hay tanto polvo que me haga que me lloroseen muchos los ojos. O que no tenga yo las alergias de las temporadas. Como a las flores y al polvo y esas cosas. Mis pestañas crecen un poquito más o menos bien. O sea, no me quejo porque el tamaño que ellas crecen, crecen bonitos. Y a veces lo que necesito es volumen. Entonces, súper. Con... Ay, no puede ser. Yo lleno mi carrito de mercado en Shein. Y después al tiempo vuelvo a ver qué decir lo que de verdad quiero y lo que no. Y tengo en el carrito de mercado una lima de estas. Menos mal que la vi antes de pedirla. Pero esto es una lima de estas transparente. Que a mí me... Estoy loca. Miren. Ay, qué rico. Es bien suavecita. Bien. O sea, los granitos son súper menuditos. Súper menuditos. A mí no me gustan las limas gruesas. Las que tienen el grano grueso. Que son como para... Para tallarle cuando uno se pone gel. Qué bueno que me llegó esta. Porque ya la voy a sacar del carrito de Shein. No sé exactamente. Me toca leer bien. Pero es esta muestra de algo que no sé si es para la piel. Debe ser para la piel. Porque es transparente. Y el tamañito pues me indica que no. Que debe ser para la piel. Voy a averiguar. Pero yo creo que es para el rostro. Y es una muestrica pues grandecita de 10 mililitros. De Eucerin. Un bloqueador solar. Pequeñito. Ay, qué chévere. Miren. Una muestrica de bloqueador solar. Con protección de 50. Y bueno, pues también. Esta tiene 5 mililitros. Está bueno. Eucerin dermopurificador para el control de aceite de grasa en el rostro. Es un suero de triple protección, dice. También es una muestrica de 7 mililitros. Miren, estas muestras están bonitas. Están grandes. A mí me gusta más cuando vienen las muestras así. Que cuando vienen así. Yo sé que de pronto gasta menos material empacándolas acá. Pero estas le duran a uno más. Y miren, regularmente las muestras del pelo que son como shampoo vienen así. Pues porque se usa una vez y ya es como que la cantidad indicada para una aplicación. Mientras que las de ojos, las de rostro vienen así en estas botellitas. Porque pues hay que taparlas y eso se puede dañar. Ay, miren. Esto es tamaño regular. Este es de la Roche-Posay, que es de la marca que compré. El bloqueador solar fluido que les mostré ahorita que hice desastre. Y se reyeron. Y esto es una crema. Esto es un gel para lavar el rostro. Eso es un gel para lavar el rostro. Ah, buenísimo. Este se vence en septiembre del 2025. Uy, este va a durar un buen rato de guardadito hasta que se me vence el que tengo por ahí, que se me vence como a fin de año. Este es una... ¡Oh! ¡Wow! Es calmante. Una mascarilla calmante para el rostro. ¡Qué rico! Me encanta. Y acá tengo CeraVe. Esto es una muestra de crema hidratante. Este es lo que les decían, que a mí me gusta más cuando vienen en este formato así de... de estas cositas así. Porque así se pueden guardar mejor que acá. Acá me tocaría abrirla y como tiene bastantico, porque no es poquitica, tiene 7 miligramos acá. Entonces, ¿qué es para el rostro? Ah, es para la piel. Creo que es para piel. Ah, bueno. Esto está bien porque es para el cuerpo y rostro. Entonces, bueno, para el cuerpo sí sería como esta cantidad en una sola aplicación. Aquí no hay más de ese lado. Hay que dar dos cositas. Miren esto. Esto es algo que yo uso bastante. Es el agua micelar de Bioderma y esta, la roja es la que yo uso. Me encanta esta. En la noche, después que me quito maquillaje, que me lavo la cara, a mí me gusta aplicarme esto. Yo muy poco uso tónicos. No todos los días. Todos los días uso esto. Cuando no uso esto, pues uso un tónico por ahí una o máximo dos veces a la semana. Yo antes lo usaba antes del maquillaje. Pero ahora no lo estoy utilizando antes del maquillaje porque leí por ahí, vi un video, no me acuerdo, que las micelar, que es lo que limpia en esta agüita, eso es algo ya más complicado, pero la cosa es que se supone que así ya esté seco en mi piel, esta agua micelar sigue limpiando. Entonces, como que no es muy bueno para que el maquillaje se quede adherido a la piel. Les digo que a mí nunca me pasó nada malo usándola debajo del maquillaje, pero últimamente he dejado de usarla debajo del maquillaje y estoy colocándome tónico a ver si hay alguna diferencia. La he utilizado algunas veces, ¿no? Vamos a ver si más adelante, después utilizarla, después de haber cambiado la rutina, algo cambia en mi piel o algo. Pero por ahora da igual. O sea, me da igual aplicarme esto o aplicarme el tónico. Por último, chicas, hay esto. Es de la marca Kevin Murphy. Una muestra de shampoo hidratante. Ay, mire qué bonito. El frasquito está bien lindo. Yo sé que cuando esto se acabe voy a utilizar ese frasco para algo, porque yo soy difícil de botar frascos. Y bueno, aquí está todo, chicas. Miren qué cantidad de muestras gratis. Todas estas muestras por la compra de 300 dirhams, que son alrededor de 80 dólares. Eso fue lo que compré, 80 dólares en productos de belleza que necesitaba, que fueron las cosas para el cabello y el bloqueador solar. Y bueno, me regalaron todo esto. Vamos a contar cuántas muestras hay. Aquí vamos, una. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Cabe mencionar que muchas son tamaño regular, no son muestras. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco. En esta hay seis. Aquí les voy a mostrar las marcas que estaban participando en esta promoción. Ah, había otro más, había otro más que ya le di el perfume a mi marido. El de hombre, el perfume que me apliqué era unisex, pero a mí me parece que huele más a hombre, así que ya lo entregué. O sea que en total eran más de las muestras que dije. Ya se me olvidó cuántas iban acá, más aquí. ¿Qué les parece? Estuvo súper chévere, a mí me encantó. Espero que hayan disfrutado viéndome abrir estas cajas y mostrándoles las cosas gratis que consigo en Dubái. Yo creo que me va a tocar hacer una... Ya he hecho varios videitos de eso, cosas gratis que consigo en Dubái. Y me parece que voy a irles mostrando más adelante otras cositas gratis que consigo en Dubái para la gente que esté aquí y quiera también bajar esas aplicaciones o saber de las ofertas que hay. Esa sería una buena sección para el canal, ¿ustedes qué piensan? Espero que les haya gustado este video, que hayan tenido una idea de más o menos las cositas que les salen o no gratis. En este mes mostré varias cositas que salieron gratis, como en la otra caja que me mandaron el otro día. Y pues así en muchas tiendas dan muchas cosas gratis y luego, como les digo, yo no tenía la necesidad de comprar más cosas. Y pues la idea no es comprar cosas para que me salgan otras gratis cuando estoy gastando el dinero que no debería estar gastando. Entonces compré cosas necesarias, me salieron gratis cosas que también voy a usar. Ahí quedamos. Espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, ta, 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 ta. Como siempre, déjenme en la parte de los comentarios. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete, que me ayuda mucho. Si no les ha dado like, regálame un like, que eso también me ayuda mucho. Comparte ese video si crees que es ayuda para alguien o si es interesante. Yo por ahorita me despido, le mando miles de besitos. Cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra, nuestro canal. Chao. 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 Gracias por ver el video.